Guadalema de los Quintero celebraba el pasado sábado el último de los actos de conmemoración del 75 aniversario de su creación por el Instituto Nacional de Colonización en el año 1948. La mañana de fiesta en la pedanía de Utrera comenzaba con la celebración de la misa de acción de gracias oficiada por el párroco Ariel Figueroa y con la participación en la parte musical del coro parroquial de Santa María la Blanca de los Palacios. El acto central, muy sencillo pero de enorme valor sentimental, como expresó el alcalde de Utrera, fue la inauguración del azulejo conmemorativo del 75 aniversario de la creación de este pueblo de ensueño. Parece ser que era un pueblo que idearon los hermanos Álvarez Quintero y que evidentemente no existe en la geografía en todo el mundo, sino que era un pueblo de ilusión. Hablaba hace un momentito con alguno de los vecinos de cómo nos está cambiando el mundo continuamente con muchísimos nuevos inventos, etcétera, etcétera. Y este poblado que en su día le dio la oportunidad a mucha familia de salir adelante con el tema de la agricultura, que por cierto tenemos aquí una reliquia de los años 50 o de los años 40. Ya digo que aquello que empezó basándose fundamentalmente en lo que era la agricultura, después en el algodón y hoy en día poblados como estos son literalmente una joya. Cuando la gente de la ciudad está literalmente achicharrada por el ritmo de vida que no para ni siquiera a saludar a los vecinos, el que puedan existir poblaciones como esta en donde se conocen desde el cura hasta el último vecino, pues realmente es algo que hay que ponerlo en valor y os tenéis que sentir orgullosos de vivir en este poblado Guadalema de los Quinteros. Una bonita jornada de convivencia y fiesta que continuó con la degustación de una paella y las actuaciones de los grupos Diálogo Rock Andaluz con su tributo a Triana y Medina Zahara y de los Vinilos. Muchos antiguos vecinos regresaron para festejar y recordar otros tiempos en esta jornada de celebración y es que el delegado del alcalde en Guadalema de los Quinteros ha puesto mucho empeño en localizar e invitar a esos primeros colonos que ya no residen en esta pedanía para que se sumaran a esta celebración en la que ellos tienen mucho que contar. Yo me he preocupado de invitarlos porque a mí me importaba mucho, para mí es muy importante que estuvieran de los pueblos, porque Guadalema de los Quinteros en realidad fue un pueblo que todavía tenía más habitantes que ahora, tendrá unos 550 habitantes, pero Guadalema de los Quinteros en realidad ha nutrido de gente a todos los pueblos alrededor, tanto Trajano como Maribáñez, como Marismilla, muchísima gente, incluso Alebrija y muchos salieron de aquí porque les dieron tierra en otro lado, se tuvieron que buscar la vida y hoy era muy importante para mí que vinieran y han venido mucho, claro, han reconocido porque la esencia del pueblo todavía está. Algunas cosas han cambiado, más modernas, otras menos, pero bueno, están encantados y emocionalísimos. Y mucho que contar tiene Sebastián Gámez, que es historia viva de Guadalema de los Quinteros, donde nació el 30 de noviembre de 1948. Y aquí están el colegio y en esa iglesia que hay ahí hice la primera comunión y vino a inaugurarla el obispo Bueno Monreal de Sevilla y fue el que inauguró la iglesia. Ahí hice yo la primera comunión y yo he jugado en los cimientos de todas estas casas que tuve alrededor. Nací y estoy viviendo en la casa que mi madre me trajo al mundo. Las actividades para la celebración de esta efemérides se han aglutinado en estos últimos cuatro meses de 2023. A la par que iba programando las actividades de la feria, me metí también el tema este del 75 aniversario. Empezamos con una, salió la Virgen de las Veredas, hicimos una procesión muy bonita y unos actos muy bonitos. Después teníamos programado también un fin de semana deportivo que el temporal este, la tormenta subtropical esta Verna, nos rompió la pista de Paz, en fin, en el Guadalema de los Quinteros se ha cebado bastante y estamos todavía arreglando lo desperfecto. Pero vamos, que la vamos a retomar y luego estamos, aparte de muchísimas actividades, el otro día tuvimos también algo para los más jóvenes con el tema de bailes y el tema de, para que hubiera un poco para todos los públicos, digamos. Y ahora pues estamos haciendo esto aquí al aire libre, que ya te digo, esto aquí mejor no se puede estar, y yo ya, aquí no se ha que darle gracia, pero el día es espectacular. Actividades para todas las edades que han hecho que todos los vecinos de Guadalema de los Quinteros se hayan volcado con esta celebración. Pero la verdad que lo han cogido muy bien y están participando en todas las actividades y están muy emocionados, y los chiquillos también, los niños chicos, y las madres, la gente más joven, más mayores, que ya hemos estado hablando con ellos, que hay gente que va con él, hay, por ejemplo, hemos estado hablando con Sebastián Gámez, que es un hombre que nació, fue el segundo niño que nació aquí en Guadalema, el primero, por desgracia, falleció, que también lo conocí, y está muy, vamos, está muy animado, y toda la gente queriendo participar, es que es lógico, es que los pueblos pequeños, esto es lo que nos anima. Como curiosidad, el pasado sábado se improvisó un fotocall en las proximidades de la Plaza de los Quinteros, una trilladora que tiene los mismos años que Guadalema de los Quinteros. Nosotros, como somos un poquito más rústicos, pues hemos puesto, hemos puesto una trilladora del año, yo creo que va con el pueblo, un tractor que está delante, que ahora sí tiene la oportunidad, lo grabas porque es una maravilla, que le hemos quitado la batería porque dice que arranca solo, no tiene ni puesta en marcha, y le ha traído el muchacho para que lo veamos, le hemos puesto un cartel y todo el mundo se está haciendo fotos en el fotocall, es una maravilla. Con una población en torno a 600 habitantes en la actualidad, en este municipio que se rinde un homenaje perenne a los Álvarez Quintero en cada una de sus calles, ya que todas llevan por nombre títulos de obras de los dramaturgos utreranos, la agricultura es el modo de vida de la mayoría de los habitantes. También, aparte de todo el tema agrícola, que el tema agrícola con el tema del que la seguía está viniendo un poco más abajo, lógicamente, porque depende todo del agua, nosotros tenemos una industria aquí, una industria de iluminación, que está dando la verdad muchísimo trabajo y la verdad que los dueños y la empresa se están portando en ese aspecto bastante bien porque están colaborando con nosotros y nosotros con ellos para que pongamos en valor todo lo que es el polígono, están queriendo ampliar, están y tienen un montón de gente de Guadalema, de trabajadores de Guadalema y de aquí, de los pueblos colindantes trabajando y además quieren ir a más y quieren ir a más aquí en el pueblo, que es lo importante, que no quieren irse a otro polígono, ellos piden de quedarse aquí y por supuesto les vamos a ayudar en todo lo posible.